muy buenas vamos a explicar más o menos cómo es que se puede ejecutar el mod menú como ves aquí lo que entra es directamente ya todo desbloqueado aquí le hice un trabajo especial con varias cosas en el modo historia como ves aquí en la partida puedes cargar desde el prólogo y todo esto lo puedes jugar para todos los capítulos puedes repetir las misiones aquí ya todo esto viene desbloqueado aquí en partida puedes repetir las misiones son todas vienen desbloqueadas entonces para ejecutar el mod menú es muy fácil nada más tienes que darle dos veces aquí entonces ya él te aparece te aparece un una serie de combos que tienes que hacer para que aquí te mueves aquí con él con las flechas hacia la derecha hacia arriba o hacia abajo ahí va seleccionando el mod que quieres utilizar por ejemplo el principal es aquí hay unos bastante buenos el primero nada más es darle aquí le das x aquí le das x y ahí lo va seleccionando por ejemplo este abre r1 más cuadro entonces aquí ahí va abriendo el menú hay varias cositas aquí por ejemplo aquí puedes buscar a jugadores que estén en la partida siempre en online players puedes cambiar personajes animaciones esto es para que el personaje haga algunas muecas ahí y trae digamos los superpoderes el modo modo dios para que no pueda ser para que no lo puedan matar el personaje aquí se sale ahí digamos ustedes pues puede cambiar de personaje aquí aquí en componente aquí esto es para más que todo conjuntos para ponerle gorra y otras cosas y aquí es para cambiar ya propiamente de personaje verdad ahí él trae varios todo esto lo trae en los mod menús entonces ahí voy cambiando el personaje lo ves aquí lo ves aquí el trae varias opciones para salirse del mod menú nada más es darle aquí círculo ahí puede usted varias cosas ir probando tiene superman aquí vamos a ver ahí él trae varias opciones entonces aquí nada más los dos los dos juntos y ahí él va abriendo verdad lo que se recomienda más que todo es que se abra uno a la vez aquí por ejemplo tiene el de partículas que es más que todo y que se le ponen algunas partículas al personaje tiene el de los vehículos también vamos a ver este es flechita para acá y cuadro vamos a ver ajá entonces esta es flechita para acá para el de los carros es flechita eh izquierda eh izquierda y cuadrado ahí ve que hay varios carros para seleccionar por ejemplo aquí están los los carros los sport los super por ejemplo aquí está vamos a ver vamos a poner un buen carro ahí trae varios él ahí viene a vestir el carro lo ves usted el mod que le ponga él ahí va cambiando de carro lo que pasa es que aquí bueno aquí trae aquí usted se puede teletransportar también vamos a teletransportarlo vamos a ver vamos a ver ahí trae varios hay varios que hacen algunas cosas parecidas hay otros que con esto usted le puede cambiar el clima también al fuego otras y otras cosas vamos a ver vamos a ver aquí está para la teletransportación ahora vamos a ver vinibut entonces lo ves que él se teletransporte hacia otros lugares monte chila aeropuerto entonces eso es inmediato él trae muchas muchas opciones cabe recordar que hay varios menús verdad cada uno tiene sus cosillas este en general es muy muy bueno porque tiene muchas cosas vamos a ver vamos a ver aquí nada más es hacer el combo y aquí tiene varias cosas vamos a ver aquí tiene el modo superman también el de vuelo vamos a ver para que lo puedas ver y aquí sale volando el personaje hay varias cosas que le puedes controlar tiene invisibilidad también tiene todo lo que trae un modo menú lo puedes usar tanto este lo puedes usar tanto en modo historia como en modo online verdad este personaje lo puedes controlar perfectamente ahí después ahí mismo cuando está en el área puede cambiarle el personaje y toda la cosa ese entonces es un mod bastante completo cualquier cosa ahí me puede preguntar y nos vemos 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 y nos vemos